Música 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 Aquí nos encontramos de camino hacia Arecibo La pista de Arecibo Motosport Para que sepan, ando en un carrito que compre hace poquito, no es nuevo pero lo compre en un BMW 330i del 2002 voy directito para allá, es un carrito para proyectos, voy a cogerlo poquito a poco y arreglarle sus problemitas porque está bien madradito, y nada voy de camino, espera no se pierda nada de este contenido, por favor compártalo con sus amigos déjeme su like, oye he visto que el 52% de ustedes lo ven en su televisor oye eso no es malo pero no me están dejando su like y quiero pensar que es por eso, porque está en su televisor pero nada, les pido por favor que me deje su like, su comentario y no se vaya, y el auto show nos fuimos Música 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 Gracias por ver el video. Las versas en Puerto Rico, eso es algo que están botar, 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 botar. Son unos de los carritos que por ahí hay un montón. La gente le gusta mucho, las ponen bien lindas. Mira para allá esas máquinas. Unas maquinitas, me fui de car show boy, hay poquitos de fiebre. Lo que estoy viendo no está como yo esperaba porque habían confirmado unos cuantos club. Las que están las versas, las corollitas. Viendo por ahí, viene a ver que esta está bien bonita. Está bien bonita, de verdad que está bien dura, miren eso. Oye, en Puerto Rico no solo es fiebre, también tiene modificaciones así. De verdad que está bien linda, bien linda, bien linda. Vamos a seguir viendo. Esto tiene grip trial, esta va a coger en el trial. Seguimos viendo las R Corolla, esperaba ver más, esperaba ver más, como dije. Hay muchas carreras, las carreras de la cuarto del octavo de milla. Seguimos viendo, seguimos viendo por ahí. Los R Corolla. Miren esto. Miren esto. Los R Corolla, no, los Corolla, porque estas son Corollitas Hatchback, este, no son GR. Seguimos viendo, seguimos viendo por ahí las Corollitas. Hay un montón también, un montón de Corollitas por ahí. Seguimos, seguimos, seguimos por ahí. Como les digo, muy tuneada, bien tuneada esa guaguita. Esta si no me equivoco parece que es una dama. Hola, mi nombre es Suleidy y soy dueña de la Corolla Hatchback 2022. La tengo desde el año 2021. Es 2022. Poco a poco le he ido poniendo sus accesorios, el winter, la tubería. Mi guagua del diario la uso para trabajar y para pasear con mi familia. Ahorita si la logramos ver, la pillamos, hablamos con ella. Seguimos por ahí, Corolla, hay un Celiquita por ahí. Celiquita de los finales de los 80, 90 y pico. No voy a decir números porque yo no me acuerdo. Corolla, Celiquita. Pensé verlo como les dije, pensé verlo más lleno. Las carreras están encendidas, mucha gente dando por ahí, haciendo cajeritas por ahí. Seguimos viendo, seguimos viendo. Corolla, Celiquita. Corolla, Celiquita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no estamos yendo, ya no estamos yendo de Arecibo Motorsport en un Toyota Car Show y carreras, pero las carreras no las grabamos, había un poquito y no nos dio tiempo, hizo para llover y la gente se fue a asustar. Nada, los dejo por ahí, déjenme su like, déjenme su like. También déjenme su comentario de qué carro le gustó más, qué pareció del Supra S, si sonaba lindo o no. También déjenme por ahí los comentarios de cuál le gustó más, mucho más. Comente, comparte este video para que sus amigos lo vean. Gracias por estar por ahí. Vea este próximo video. Gracias.